¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000 y en esta ocasión les compartimos una batalla de la campaña de Damocles en la que estalla una guerra civil en Voltaris y es ultramarinos contra los Adeptives Mechanical, los Esquitari, 1250 puntos, guerra civil en Akreland el escenario utiliza tarjetas tácticas, pero vamos a ver los ejércitos antes yo traigo a los ultramarinos y aquí están precisamente una Demi Company completa y tenemos aquí a nuestro Warlord que es un Capitán con Power Fist y pistola de plasma además trae invulnerables en su armadura de 4 para arriba tenemos una Command Squad que trae a un campeón tiene otro Power Fist y pistola de plasma tenemos un Apotecario y Espada de Poder por cierto con el campeón tenemos dos escuadras tácticas de 10, las dos traen Missile Launchers, lanzamisiles una trae Power Fist y la otra Espada, Combi Melta y Melta en una de ellas y la plasma en otro en Rhinos, otros 5 también tácticos Power Fist, pistola de plasma y Melta, perdón, Combi Melta y Melta en un Drop Pod y esta escuadra de devastadores con 4 lanzamisiles dentro de un Rhino y finalmente la escuadra de asalto no trae Jump Packs, trae dos Flamers, pistola de plasma y vienen en un Drop Pod el viejo nos trae Skitari, su líder es el Data Smith que viene con los Castellan Robots trae pistola de gama y además el fulano puede se sentir al piso sacar invulnerables de dos para arriba una escuadra de Rangers con dos arcobuses, nada más porque los tenemos y tenemos Vanguard y trae tres Plasma Calibers también como tropas dos escuadras de Destroyers, Destructores que traen este Plasma Cool Brings tres de ellos cada uno, más aparte sus armas de fósforo y atrás tenemos dos en grupo, dos de estos Doomcrawlers vamos a ver, el Tripe de Gatón tres, dice, dice, Masterwork Bionics dice, tu Warlord puede repetir las tiradas de Feel No Pain ¿tiene Feel No Pain? sí, tiene un Feel No Pain de 6 dice, Iron Resolve, tu Warlord tiene una especial de Feel No Pain, mucho mejor no, quédate con el otro me agrada más este en este escenario los Ultramarinos son enviados para poner orden en las fuerzas del Mechanicum tenemos despliegue en las orillas, 12 pulgadas, cualquiera de las cuatro orillas escogiendo el que gane iniciativa y tenemos tres objetivos en la mesa utilizando un deck modificado de tarjetas tácticas en el turno uno, nada más podemos tomar una tarjeta en el turno dos, dos tarjetas en el turno tres, tres tarjetas y cuatro tarjetas en el turno cuatro tenemos Slay the Warlord y First Blood yo tengo acceso a las doctrinas de los Ultramarinos y el viejo a las de Skitar y... mmmm... siiiiis ay, es mi nombre ando con todo porque me siento Ultramarino un 3 ay, casi ok, yo escojo zona de despliegue primero el dios máquina jajaja listo el despliegue Rhino tropas con meta, por cierto acá está la de... este... Devastator Devastator Squad la de Command Squad y la otra de tropas de plasma y enfrente tenemos en el área central todas las fuerzas Skitar y... están protegiendo el Objetivo 1 viene el despliegue encapsulado esperando la llegada de los Ultramarinos y tienes Scout viejo robar es iniciativa viejo voy a meter Scouts listo se separaron un poquito a ver viejo, ¿quieres robar iniciativa? yo me pregunto no creo viejo, no creo yo como que me dijo Peter que... ay... este a ver... jajajaja ay, 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 me pareció ver un 5 pero tendré que ver en la edición dice Emperor's Retribution dice ganas de un dado de 3 puntos de victoria al final de tu turno si controlas un objetivo que anteriormente estaba controlado por tu oponente si controlas 3 o más marcadores de objetivo que antes fueron controlados por tu oponente ganas un dado de 3 más ¡zas! me la ponen bien difícil no, pues no creo mejor le voy a tirar a primera sangre normal eso no lo hacen jajajaja vamos a arriesgarnos los Ultramarinos van a tirar su Dropo de ahí muy cerca de la orilla de la mesa mira 3 pulgadas para allá se desvían y justo caen donde tienen que estar viejo 3 para allá listos los movimientos acá vemos la escuadra de ultramarinos que desembarca desde el Dropo de en este de este lado este se mueve 6 y desembarca esos muchachos este también se mueve 6 no desembarca nadie este no se mueve desembarca a una de las combat squads y la otra mitad se queda adentro se mueve 12 y de este lado algo parecido también desembarca antes de moverse y después se mueve 12 vamos a la fase de disparos vamos a usar la doctrina de de las Devastators esta escuadra va a disparar sus metas a esos hermosos vehículos del viejo falla uno pero podemos repetir los unos viejo ¿do you remember? pegan los dos con dos 6 y este es el primero 15 y el segundo 6 y 8 14 yo quiero yo quiero ver como fallas ay fue una penetración así dispara snapshots nada más esos no son este heavy volters se parecen son recortados disparamos el last cannon del Razorback contra la misma escuadra a ver si nos va a llegar ahí esta viejo pega y para penetrar oh no se decide ajá 9 serían 14 4 para arriba para esos este no yujuuu vamos a ver este es AP2 este no esta tan cabrón pero ahora si capaz que explota no igual viejito un daño nomas dispara snapshots ah pum pum contra estos chicos los misiles 4 misiles pegan con 6 pero tenemos la doctrina de que repetimos todos los fallos y este no se decidió pues repetimos todos los fallos viejo y no mira ahora no nos sonrieron los 6 no pasa nada esa escuadra no hace nada pero el Voltaire nunca esta de mas es un solo dado a esa misma escuadra pega con 3 y llegue con un 5 tiene esta un 5 correcto creo que si y la pasa con un 6 no hay problema siguen vivos esta escuadra la que esta en las ruinas tambien va a intentar lo mismo contra esa misma escuadra nos interesa derribarla si no vamos a ver las tiradas el dado negro es el misil el misil falla pero este ah no si no mas podemos repetir los unos y este todo lo demas pega son 4 Volters necesitamos 106 y nada mas uno viejo una salvacion para esa escuadra el viejo salva no nos salva uno de ellos va a recibir una herida este pues de una vez contra esos el Storm Volter del Rhino que nada mas no sabes que en lugar de disparar va a tirar por terreno dificil no hay problema porque se va a meter asi este de aca te voy a obligar a hacer algo que no querias viejo y aquel de alla tambien va a moverse 6 pulgadas mas va a pasar por terreno dañino para que no se quede inmovilizado no sacando un 3 no se quede inmovilizado claro que si vayas vas aqui a los a los baches de la ciudad ahi si te quedas inmovilizado nos falta esta escuadra de aca que pues tambien va a tener su dosis aqui y y falla lamentablemente este lo podemos repetir y ahi esta pegan 2 ahora necesitan 6 6 y no con 4 no hacen nada estas de suerte ah si soy muy afortunado ahora el Storm Volter del Drop Pod va a disparar a esa escuadra que esta ahi de de vanguard pegan nada mas uno los vehículos repito no nada mas los 3 este yiii si quiere el viejo tira yiii y eso no el Filmo Pain ok Filmo Pain 4 se va a morir un señor ah pues yo creo que si este seria a ver si alguien mas alguien se atreve dice yo yo lo tomo por usted el señor en nombre del dios maquina 5 bueno para que no se confunda porque lo doy ándale hay que darle la espada al frente muy bien viejo pues es todo lo que puedo hacer yo queria hacerte mas daño pero no se puede todo en la vida es tu turno es malo tibio ya te lo deje ganado como dice Peter ah ese Peter es genial hay un perro el viejo tiene que asegurar el objetivo 1 y donde creen que esta el 1 me digo viejo ya lo tiene no me si esta dificil eh si no que barbaro que voy a hacer por eso estabamos nosotros ahi presionando que vas a hacer mira tienes ya enemigos atras de tus linas pues va la de este me voy a usar la doctrina de todo en balística en balística hijole mas 3 en balística mas 2 en balística verdad o mas 3 mas 3 son habilidad de proyectiles y 2 habilidad de armas ok no vas a tener nada cuando te asalte si es que algo llega a asaltarte ok señor los ultramarinos estan por todos lados los ultramareados sabes que es que tambien estos pueden asaltar al rango y deben asaltar bien piteros bueno de todos modos siempre paran con 4 mas verdad ya se se mueven los doom crawlers estan haciendo un poco de espacio porque tienen ultramarinos atras de sus lineas aqui ya las ruinas tambien tienen una escuadra de devastadores de los ultramarinos y la otra escuadra esta aqui adentro 3 2 3 3 4 3 4 se reacomodos de escuadras ahi van los muchachos le dan prioridad a los ultramarinos que llegaron en el drop-off estos se movieron por las ruinas y encontraron cobertura en la torre central déjame mover este daimax aqui ahi estan custodiando el objetivo que yo quiero viejo porque haces eso ah claro verdad alcanza a ver a los demas ya si 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 ahorita ya es como una flow ok pues va esta unidad le va a disparar a los ultramarinos los primeros los que no son twin link los de arriba disparan post for blasters necesitas ahorita de 2 para arriba verdad no digo viejo dos para arriba repitiendo los 5 y 6 y pegar pega todo todo eso pega que feo eso fuerza 6 fallan los unos nada mas no? si este sería el puro cover le vamos a sacar nuestros covers y pasan que sería 5 o 6 es verdad? por ser vehículo creo que serían dos fallos dos vivos dos bajas este sería ah! look out sirs los dos los logran y serían este y este los dos que mueren 6 6 oh ay! todo pega para hervir de dos para arriba igual y serían todos son 6 saves de cover 5 5 son 6 fácil no? se muere toda la escuadra todos estaban destinados a caer oye! faltó ese jajajaja so sorry my friend si wewe jajaja no te di chance a tirar jajaja mataron a mi escuadra pero ni modo tienes primera sangre viejo estos van a disparar aquí a este baino este fallaría uno boss for blasters falla uno y tiene balística de 4 entonces serían ahorita bueno balística 6 si puedes repetir los unos y los dos así ah! no se deja ahi esta eh! falla uno si serían 5 hits y ahora necesitas 6 son fuerza 5 verdad? 6 es para glancear ¿sacará 3 seizes el viejo? no? esban los blasters shhh shuu shuu sol blasts 3 blases a los calipers este se desviaría sin no 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 jajaja get hot? no no gets hot no segundo en el blanco ese si nos pega justo en el... blanco y el otro también en el blanco son dos hits directos dos impactos directos al casco del rhino de plasma intentan desintegrar a la cabina y el piloto 7 sería 9 nada y este sería una penetración una penetración y movilizado ahí se va a quedar será que va a disparar acá este pues primero los fósforos ok fósfor blasters de esos cuatro rapid fire creo que creo que a 12 no vas a tenerlos el viejo tira así y pegan dos repitiendo el uno y puede y pega son los tres los tres impactan son fuerza cinco contrató es cuatro necesitas de tres para arriba viejo porque son fuerzas 6 vamos muchachos pasa creo tendría que ser ese si si es el que ves tendría que ser este camarada son tres monitos son tres monitos efectivamente disparos de los plasma colburns blanco 3 muy bien siguiente y por qué no te desviaste tantito y también 9 gets gets hot si uno de ellos vamos a desafiar las probabilidades si el viejo yere con 7 verdad más las ruinas salvaciones 4 para por las ruinas tenemos 36 a 8 1 2 3 4 bajas 1 2 3 4 bajas chan 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 plasma caliver será que vendrán por este reino son tres por tres serían 9 9 dados papá tiene la realidad es hot entonces nos va a dar mucho gusto a ver esos unos pero los puede repetir y todo pega y ahora son fuerza 7 contra 11 exacto necesitas como 6 es no son 4 arriba 4 son glancing 5 son 6 son penetraciones 3 penetraciones fácil papá me lo pones muy fácil pasamos una y entran dos penetraciones está vivo está vivo vamos a ver sona p2 verdad si si una explosión hay dos que explote dos veces se ve al cielo de los piters no no truena pero no se puede mover y dispara por los snapshots en la siguiente ronda mirenlo allí tenemos dos rhinos en mal estado este inmovilizado de plano que no nos duelen más los rhinos que las tropas las tropas como quiera que sea reclutamos gente y esta escuadra va a disparar galvánicos rifles y transuranio arquebus los arquebuses bueno antes de esa terrible decisión el viejo va a disparar a estos dos muchachos uno tiene que comer el otro no chan 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 primeros disparos contra el razorback pega una penetración con cover de ruinas no penetración papá para no ya para que no esa es la que no me conviene porque dispara snapshots heavy 5 345 entonces son 10 dados los misiles de esos dos ignoran cover van por este jajaja exacto ahora van a ser puros no ahora no va a ser nada 5 y 6 es si un glancing y una penetración nada más vamos a hacer ignoras cover verdad si ya estaría destruido vamos a ver que es la penetración nada más para descartar eso es AP nada creo que es eso si ah entonces ya este es AP 4 1 entonces lamento decirles que este tiene que ser evacuado oye me sobran armas ufff puedes dispararle a lo que salga de la escuadra entonces ya nada más quedarían los building este hícaros autocanons hícaros autocanons hícaros autocanons hay uno son tres para arriba todos parejos este fulano trae Storm Shield pero este ay wey ¿tienes Phenom Bane? ah cierto tengo Phenom Banes de estos dos Phenom Banes los dos pasan ay que bueno que traemos apotecario casi lo dejábamos este chico está un poco desmotivado pero no 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 hay problema no tiene dudas en su mente estos asaltan al Rhino logrando la distancia pese a que los snapshots del que está arriba con este su plasma pega uno no logra herir saca uno para herir 6 ataques 4 para arriba para pegar es duro ese metal logras 3 3 impactos y tienes fuerza necesitas 6 ¿verdad? no, fuerza 6 fuerza 6 ah no, pero que destruyes fuerza 5 fuerza 5 necesitas 5 glancing 6 es penetración 2 glancing está destruido viejo ufff desembarcan después de ser destruido el Rhino y el viejo logra el objetivo 1 se lo llevan ahí atrás muy bien lamento decirte viejo que mi ejército todo él tiene Objective Secure entonces te voy a estar dando mucha lata con Objective Secure espero vamos a ver esto va 2 a 0 favores quitar y en el cierre del turno 1 vamos al turno 2 mira me tocó fácil como a ti el objetivo 3 si capturar el objetivo 3 y seguimos activos con Emperor Retribution es decir hay que quitarle de lugar el viejo 1 va a ser bien perro me la pones bien difícil ay cual nada más llega esos monos aquí ya Objective Secure así de fácil no así fácil fácil vamos a ver ultramarinos no se rindan vamos a ver si entra nuestro máximo líder en su drop pod y si entra con un 6 ya salieron como como cucarachas, nomas destapaste los rhinos y este se va a mover para allá este dropout se desvía y desembarcan dos de ellos trainflamers, obviamente los que están adelantes no, si, o si o no, ah no los ibas a dejar para después y es cierto, a que le ibas a pegar a ese, ah, entonces si sabes que este, si para saber que hago con esta escuadra porque si no la meto acá entonces un pequeño ajuste, este de acá se murió por el fuego de los arquebuses y ya esta escuadra entonces se ve obligada a entrar y ocupar las ruinas para tener control del objetivo que necesitan controlar y al mismo tiempo tres de los volters tienen línea de disparo acá y el lanzamisil también vamos a ver si pueden apoyar y listo, creo que con eso concluimos los movimientos, ah no me falta el rhino, si es cierto, ok el rhino desembarca esta escuadra y ahora si, continúa su movimiento, poco menos de 12 como 10 pulgadas para ganar la cobertura de este terreno y aquí es donde va a haber catorrazos viejo listo si nos vamos a quemar gente con esa ok, el template cubre según mis cálculos a dos iniciales dos, creo que son siete muchachos y a este y el otro ocho serían quince y uno muy bien vamos a ver, ah por cierto, doctrina vamos a usar la doctrina de escuadras tácticas así es que ah bueno estos ya son para herir verdad ¿cuánto tienes de topness viejo? tres creo armaduras de cuatro de esos muchachos no, vayamos una, dos, tres, dos y lo veis este no, se mueven tres mira se van unos cuantos plasmas, que agradable y luego y una vez el flamer de este de acá necesitaríamos el... y no, no hace nada ahora si van los Wolters ok, y una vez la plasma pistol plasma pistol de pepcan pega y yere dirías creo que cover del más cercano cinco si, perfecto lo pasa y ahora si Wolters eh, doctrinas de... de escuadras tácticas me pedí repetirlo esos son tácticos no, es de salto, por eso repito nada más una y ahora te causarían dos tres heridas viejo ah no pasó nada no pasó nada no pasó nada como que no? Storm Bolter pega uno que, que, que ah, no hace nada ¿está que no pasó nada? Storm Bolter oh estoy no hace nada ajaja y si... ¡Ay nein nein- no se vale! no pasa nada no se vale, yo quería matar ese plasma jajaja es que como quiera que sea si ese pegaba, mataba un plasma Así esté pegado, matado a un plasma No, así no se vale, viejo Así la gente no va al cine Este de acá va a disparar Entonces, primero los bolters Acá Tenemos dos hits Repitiendo fallos Por la doctrina, son tres hits Y tenemos dos heridas Qué buenos dados están saliendo No, mendigo Doble seis Así no se puede Misil Doctrina No Son malos ya Este es cuadra acá Dos meltas primero Y los dos pegan Para herir Los dos hieren, viejo AP-1 Sí, lo pasa Se muere nada más uno Y ahora los bolters Dos, cuatro, seis, ocho Los ocho bolters Doctrinas Todo pega Y ahora Cinco y seis Y serían tres Y serían tres, cinco Wow, viejo Tiene que irse Uy, sumaré uno Cierto Queda uno El huerfanito Esta escuadra Dispara aquí A los Rangers Vamos a empezar con la plasma pistol Pega con un seis Y hiero Definitivamente Tiene escuadra de ruinas Que serían cuatro Para cortar y salvar eso ¿Qué es eso? Y sí Y ahora las Vol pistols De uno, dos, tres, cuatro Muchachos Fallan dos Y no aplicamos unos Para doctrinas Serían dos heridas Sí, dos heridas Con doble seis Cuando sacan seis Se son Este Se mueren cinco Bueno, nadie no Ay, están Serían armaduras Cuatro más Ok Qué bárbaro No hicieron No hicieron nada Y eso que es la command squad Este Muy bien Este de acá Nada más Dispara snapshots Entonces Pues va a disparar Allá también Y no No pega Este escuadra Acaba de descargar Toda su furia Con estos desgraciados Que tronaron el Rhino Este Ya te la dejé ganada Ya me voy Volter Ching, tengo que dar un peso Y repetimos todos los fallos Porque eso es toda la táctica Y de todas maneras Fallan dos Serían cuatro hits Con Volter Y están cinco Seis Y logramos Tres hits Porque andamos Bien hot Y muere uno Misil Qué bueno que es Escuadra táctica Y de todas maneras El misil está salado Creo que en disparos Es todo lo que podemos conjurar Este Y Creo que no tenemos nada Que pueda asaltar Esta escuadra acaba de desembarcar Si Esta no Ok Listo viejo Ahí se acaba Este son siete Creo que sí Son destroyers Liderazgo ocho No hay problema El otro destroyer No En estos Ah de veras Es ocho Creo que también la pasa No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Este es acá Ocho Y ocho apenas Cinco y siete ocho Sí Sí Todo se queda No hay problema Ay qué valor Realmente que te haya hecho mucho daño No Allá sí A lo mejor hubo Hubo desgaste Pero lo importante Es que tenemos Control de ese objetivo Porque tenemos Objective secure Tenemos objetivo este también Entonces Este nos da un dado de tres Y ese nos da Uno Ah no perdón Este es un dado de tres Y aquel uno Un dado de tres viejo Dos Serían tres Tres en total Tres contra dos A ver si consigues manifestar Poderes psíquicos Ah descártala Esa no aplica Mata reyes Kingslayer Un dado de tres puntos de victoria Si matas al señor de la guerra Oh yo 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 objetivo Vehículo enemigo Es destruido durante tu turno Si al menos Un vehículo Está un rhino A punto de tronar Ok Tengo que destruir un vehículo Ya tu valor Al final al rhino O a tu mirada esta Ok Estos de como que Nada más se movieron un poquito No se mueven Es valiente Es ahí se queda Estos van a subir Ok Van a subir otro piso Se mueven cuatro pulgadas Nada mal señores Tienen el move through cover Esos muchachos En este lado podemos ver Que los ultramarinos Pese a todo Han conquistado Las líneas enemigas Han tomado control Del objetivo uno La command squad Viene un poco atrás Disparando al aire Casi casi como Como anunciando su llegada Pero no haciendo Ningún tipo de daño Y de este lado Tenemos a Esta escuadra Que mantiene posiciones Por órdenes Que los obligaron A replegarse No La vanguard Se va a concentrar En esta escuadra Donde viene El capitán Mazola Tito Maximus Tito Maximus Más dos en balística Menos uno En almas Cesario Vamos a mover tanto Creo que este va a ser Cesario Si la dejamos Va a estar ahí Delatosa Te va a estar Dando mucha lata Pero para eso Son ultramarinos Igual esto es así Para Y el blast En caso de que No matemos al líder Pero también está El reino Ay, ay, ay Ay, vamos Rangers Muchas decisiones Viejo Va primero Esta escuadra Allí Ok Esta escuadra Contra La escuadra Del Este capitán Tito Maximus Las carabinas De radio De esos muchachos Radio Carabines Van contra De esa escuadra El viejo Necesita pegar De dos para arriba Repitiendo unos Por sus Doctrinas También Repiten unos Y con seis Nada más Y sí Ahí está Un seisillo Y ahora Son fuerza tres ¿Verdad? Fuerza tres Necesita cinco Y seis Para lastimar A los ultramarinos Cinco Y seis Y los seis Generan dos Wounds Y tenemos Dos seis Que equivalen A cuatro Wounds Escuadra de ultramarinos Pierde a A cuatro Qué mal Sí Pésimas salvaciones Pegan muy bien Pero se van de pechito Al frente Cuatro bajas Y van las otras Y gets hot ¿Vamos? Gets hot Seis daditos Pegan de dos Para arriba Lo bueno es que el viejo Repite esos tres unos Pero va a sacar otros unos No Pega todo Ah no perdón Uno más Sí Ahora sí Esos pegan de dos Para arriba Quieren lastimar A Tito Maximus Y mira Serían Saves De AP2 Veniría el primero Y luego el otro Inmunerable ¿Verdad? Sí Se va a morir el primero Un placer Y luego son tres Saves Invulnerables Y pasamos dos Entra una herida Todos estos de acá arriba Los Rangers Descargan sus arquebuses Y van los arquebuses Excelente Son dos Dos arquebuses Con tratito máximo Me pegan Ahora para el cuatro más Excelente ¿Qué son? ¿Sniper? Son snipers Y final Está de suerte el muchacho Y ahora van los demás Que son Rifles galvánicos También contra Tito Maximus Serían ocho Se va a fuerza Cuatro AP4 No serían maduras De tres para arriba Sí puedo Si generas los suficientes impactos Lo bueno es Estudiar tu doctrina Te permite pegar De dos para arriba Galvanic Rifles 16 tiros Ay esos de allá No sé si Son unos Es un uno Es otro uno Y No Ninguno Y nada más Esos Que es decir Bastante Y ahora Fuerza cuatro Contra Toffnes cuatro Necesitas cuatro Para ir Artito Maximus Ay perdón Si no hay un problema Y Estas fallan Son 6 saves de Armadillo 6 saves Él ha recibido más que eso En la academia Y Creo que falla este Que es de dos Sería una herida adicional Otra más Ah tiene Feel no pain El güey ¿No? Ah sí Entonces De la primera herida No Y de la segunda herida Sí 6 trimmer Sí Eso es Los mecánicos A la hora de ver a Tito Maximus en la batalla Deciden concentrar Todo su fuego Ahí Ahorita van Este Los Los robots Castelan robots Maniple Sí Los castelan robots Que están allá Están listicas de cinco Contra El este El capitán Tito Maximus El viejo La casita Ay 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 ¿Esa es la que String linked? Sí Sí Stringing Ok De dos para arriba Para ir Y Falla uno Falla uno Serían 5 saves Sin vulnerar Que son AP3 Ok Eso Y más Ay Dos Mira que buenos dados Viejo Filno paints Y no nada más Que buenos dados Viejo Estos son los que no son Tring linked Este Estos son los que no son Tring linked Pero puedes repetirlos Unos Y no Cuatro Y ahora de dos para arriba Serían cuatro saves De We got Pasamos uno Nada más Algo Esto Si me va a doler Y si Se recibe las dos heridas Que le faltaban Justo las necesarias Muere 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 Y además No estamos Y no son dos Y no son dos Si es cierto Dos puntos de victoria Por matar a Tito Marci Pero te sudó Te sudó Realmente Usted no lo merece Los ultramarines Lo vamos a hacer Máquina Okidoki Ok Ok Como eso Pum A la cámara Pum Ok Entonces Este sería El blast De ese desgraciado Viene por el Sting Máquina No pasa nada Ay se desvía Tiene balística Ahorita Como de cinco Creo ¿Verdad? Un bunt Pum Una herida El capitán Por irse atrasado Ya sería una muerte O tendrías cover Vamos a salvarlo Si Cover de De estructura Y este Y creo que te queda el otro El Ah De rapid fire El fósforo Rapid fire Su arma de fósforo Acá Que pegan los dos Muy bien Fuerza cinco De tres para arriba Los dos Vamos muchachos Ah ¿Tienes fin la pena? Ah Eh No Ah si Perdón Si tienes toda la razón No Y te bajamos el cover Y me bajan el cover En uno Ah Los blast Ok Si Esos dos chicos Van a disparar acá ¿No quieres disparar Primero los calibers O Ah Los blast Conviene más Esperamos Si Ahí está escuadra de command Este no No se queman Ah si Cierto No No quema Van a ir a mirar Cuatro muchachos Muy bien Dos blasts Centrados Este Cinco se desviaría Como una pulgada De pegar tres A tres muchachos Si Tres ¿Y el otro? Este Dos pulgadas Y ahora para allá Ahí está Y ahora le pega dos muchachos Nada más Eso no me conviene Este De todos serían cinco puntos Serían primero dos Firno Paints Si Firno Paints Empezando Creo que el más cercano Es este No Tunk Firno Paints Si Luego Otro Otro Firno Paints No Ah Si Ah Uff Y este camarada Creo que ya no tiene nada Tiene Capitán Powerfish No Creo que ya no tiene nada Me quedaba uno ¿Verdad? Si Un espacio Uno Cae todo el escuadro Viejo Ya eres lo que no nos confundaba Tú lo has dicho Viejo Tú lo has dicho Estos dos si se lucen Pero van a pagar caro Ay los vas a saltar Sí No traemos dinero Que una vez les avisamos Van los dos Este Misiles De esos Hacia allá Ok Los Este Doomcrawlers Para disparar el arraino Ah Pegan los dos misiles Ahora para herir Los misiles son Cuatro pulgadas Alcánzalo De dentro Explosión Dos puntos Y uno por matar al Barlow Serían tres Tres puntos en total Del viejo Uno por matar al líder Efectivamente Lograste Kingslayer Pero Kingslayer te da Un dado de tres ¿No? Eh ¿Qué da? De ser un rayo Sí Pero Creo que Ah Sí es cierto Un dado de tres Y matas al señor De la guerra Chip Entonces tienes Por lo pronto Dos Sí ¿Verdad? Por lo pronto Tienes dos Más lo que sacas En el dado Pues sí Estaba costoso Ese figura Yo creo que sí Igual y te dan Un uno Ah No perro Cinco Sí es que sí Estaba caro Ese sí valía la pena Cada punto de victoria Cuántas unidades Tuve que disparar Para matarlo A ver Siete A tres Siete a tres Favores Quitari Nosotros Esta no es especial De tu capítulo Ah sí Este es especial Nosotros también Tenemos Kingslayer Vamos a matar al líder Del viejo Que es el que está atrás Chansen o le echamos Sí 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 señor Se va a tirar Se va a tirar al piso Para tener Inmunorables de dos Ahí digo Psychological El protocolo De los robots Ah sí es cierto Protocolo De film a pencha Psychological warfare Un punto de victoria Si tu oponente falla Tirada de moral Peaning of fear Ay que miedo Y for the emperor Ganamos un punto de victoria Al final de un turno En el que una o más De nuestras unidades Logran exitosamente Una carga Si tres o más unidades Logran una carga Un dado de tres puntos De victoria La gran decisión De decisiones Estos se mueven Podrían asaltar acá Y esta escuadra Podría asaltar acá También avanzaron Y aquella escuadra También salió De las ruinas Ellos no tendrían Nada de distancia De asalto Pero es así Avanzaron también Seis pulgadas Y pueden asaltar Si lograra Tres asaltos Podría ganar Un dado de tres puntos De victoria Según la tarjeta Por the emperor Y la gran decisión Aquí es esta Si estos Macarán al líder Podríamos ganar Un dado de tres puntos De victoria También Pero Es muy improbable Porque aunque nos movamos Los ataques Los recibirían Estos primero Y en asalto Es muy probable Que nos Nos hagan mucho daño Entonces Vamos a concentrar Más bien Los asaltos acá Y aquellos allá Lo cual implica Una ronda Sin disparos En este turno Viejo Vamos a usar La doctrina De asalto Estos van a correr Seis pulgadas ¿Listos? Y ahora van disparos Yo creo que Realmente no van a hacer Ningún disparo Ya serían prácticamente Las tres Nomás puedo repetir Una en el siguiente turno No, ¿qué haces? Que repites todo No, repito Todos los fallos De unos A menos de que sean Escuderas de asalto Y la pistola de plasma Pega Si tienes Ball Pistols En los tápticos Mira Ball Pistols Por nuevo Bueno, ahorita Por lo pronto Habla de plasma ¿Para herir? No Y ahora Pistolas normales Son 1, 2, 3, 4 Excelente Tienen pistolas En las tápticas Si tienen pistols Excelente Cuatro pistolas Ball Pistols Pegarían Dos nada más Y no causan Ninguna herida De estos de acá Sería lo mismo Pero creo que nada más Alcanzan 4 El de atrás No está 12 Y falla 1 Pero es 1 Y... Ah, no, perdón No traemos la doctrina Ahorita Activada Cierto, nada más son 3 Y no logramos heridas ¡Ah! Estoy tirando con negros Con razón ¡Qué racista eres! Estos de acá No disparan Porque si no No asaltan O sea, bueno Si lo matan No lo pueden asaltar Entonces Este... Eh... Voltos Este de aquí Aca Pega uno Yere Ahora sí Muérete papá Que no me muere No se muere Y ahora este de aquí A la misma escuadra Sería uno nada más Y... Yere Para que no se muere El de la plasma No, sí se va a morir El señor plasma Filna plasma Y tira el otro de atrás Listo Asaltos Aquí es donde está bien bonito Vamos a empezar con... Esta escuadra Asalta aquí ¿Quieres hacer snapshots? A ver, señor ¿Será? No Muy bien Distancia de asalto Sí, sí van a llegar Por lo pronto Estos llegan a asaltos Sin problema Ahora estos Sacan siete Como no tienen flip, ¿verdad? Sí, verdad Sí, llegan Bueno Las malas noticias Es que estos fallan Por el asalto En terreno difícil Que serían dos pulgadas extras No van a llegar Y ya no gané puntos En este turno Este... Este escuadra Bueno, uno no Por asaltos Sí Uno solo Sí, sí, cierto Un solo punto Pero iban a ser Un dado de tres Ok Este... Pues ni pez Entonces Vamos a resolver asaltos Yo creo que vamos primero Con estos muchachos A sus dos ataques Los marinos Nada más causan una herida De plano este, güey Tira dos unos Para pegar El de Spower Sword Y este... Repite La doctrina, claro Repite los unos Y vuelve a sacar dos unos Voy a poner un skill de dos Contra la tuya Que tengo que... Voy a poner un skill de cuatro Necesitas de... Cuatros Cuatros, cuatros Ay, qué bueno Nada Ok Recibiste una herida Normal, ¿verdad? Sí, sería el normalito Menos uno, sí Tira el liderazgo Para ver si no se quieren ir De la batalla Yo creo que se quedan Son seis Ay, no ganaste Porque no nos falla el liderazgo Sí Vamos a ver acá, viejo Pero acá igual Se te peinó Ya, ya Ocho ataques No hay unos que repetir Falla el dos Y ahora para... Para herir Cincos y seis Tenemos uno nada más Un cinco Qué mal El viejo falla la salvación Y recibe una herida Y ahora sigues tú Y luego mi power fist Ahí sí pegó Wow Pega con un seis El viejo El destroyer tiene Fuerza de cinco Sí Y ahora No Bueno Vamos a ver Power fist Sí, pegan los dos Para herir Está uno Y el otro Sí Dos heridas Creo que ya estaría muerto Y no tuviste que estirar Liderazgo ni fallarlo Se acomodan Se reacomodan Una pulgreada Hombre, era broma Qué mal Psychological warfare No lo logré Jodí Pero logré Nada más un punto de victoria Se descartaría King Slayer Qué mal Qué mal Nada más uno más Serían cuatro Contra siete Este... Un punto de victoria Si una unidad de enemiga Es completamente destruida Me destruyo completamente Tres a cinco unidades Obtengo un dado de tres puntos Tómala ¿Destruyó a seis? No, pues siga Un punto de victoria Si has identificado Un objetivo misterioso ¿Aplica o no? Búsqueda del conocimiento Uno se sube No, no aplica También lo tienes que descartar Sube al objetivo tres Y el objetivo uno Sácatelas El uno está acá Mira el problema Y el tres está acá Y vamos a salir volando ahorita Doctrina para el viejo Más una en este... En habilidad de armas Tienes que moverte al tres Estos muchachos avanzan Se cuelan Van a intentar Ganar terreno Para posteriormente Quizás en el siguiente turno Tomar control del objetivo tres Que les da puntos De este lado Eso se perfilan Porque alcanzan a ver Un poquito de este Rhino Los Krillow les podría dar Otro punto de victoria Y tienen armas Que ignoran cover Acá hay otra posibilidad Jugosa también Porque los agarraron corriendo Según ellos iban a llegar a saltar Pero se cansaron Entonces podrían recibir fuego De cualquiera de estas dos unidades Estos permanecen ahí arriba Van este... Pues estas unidades se van a... ¿Y se van a mover? Sí Cinco pulgados Ya Ya Voy a ver por acá Super pilado ¿No se vieron? Por cierto Estos dos Están Todos ahí En visibilidad Hacia acá Ajá Creo que está en la incoación Se hacen viborita Sí Estos acá arriba felices Pues yo primero La que tiene Getschop Ok Esa es cuadra Contra esos Son tres dados Son tres daditos De la Plasma Culliver No, no No, no Las otras mejor son Una, dos, tres Son cuatro Cuatro También tres dados No sé la balística Doce dados Yikes Pegas de De dos De tres para arriba Perdón Sí Repitiendo unos Por mi doctrina ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Ah, yo también Que he dado Doctrina 5 y 6 es para herir Y los 6 son Dos heridas Este loco yere Pues nada más 6 es pero Esos son buenos Porque son dobles 10 heridas 10 salvaciones 4 bajas No manches Caen dos Caen dos Entonces necesitamos Dos salvación Dos look out Sears Nope El de atrás dice Yo no doy la cara Por nadie Y se queda ahí Otra arma Cierto Plasma Pega todo ¿Verdad? Sí Muy bien La primera unidad Que matamos Completa Unidad destruida Ya aseguramos Un punto Un punto por lo menos Cierto Castellón Robots Contra esta escuadra Sí La pistola de gama Pega Sácatelas Cuerza 6 De 2 para arriba Para herir a estos muchachos Ahí sí Se moriría el primero Ah, bueno Creo que No sé si tiene Sí Coversito de ruina Y no Se muere Y ahora van Otros robotes Los robots Al señor robot Son 6 dados Twinlink Primero y luego 6 dados Que no son Twinlink Estos son los Twinlink Pegando De 3 para arriba 3 para arriba Este Para ya Uno Dos Ah no No más uno Y Y Y Ok Todo Para dividir Y de 2 para arriba Todo AP AP3 Creo AP3 Dos covers Quién sabe Y ya no tendrían cover Los demás Creo Sí Estarían muertos Porque ya no tendrían cover Dos escuadras Falta una Falta una Esta es la más Que está en asalto No manches Dos Una más Puede ser un Rhino Puede ser un Dropall Pues vean estos Que alcanzan a ver Esa se veía de allá Pero Esta escuadra Dispara Todas sus Este Carabinas Acá Cuatro Dobres Y pega Todo Y ahora Para herir Es donde el viejo Falla todo Porque Salti Está En el lado De los Ahí pues Bueno Si hubo Algunos fallos Creo que va a ser Lo mejor Amaduras De los muchachos Y sufren Tres heridas No manches Pésimas salvaciones De los muchachos Los Los dos Arquebuses Esperan Era para herir Pues cuatro Porque son Cuatro Porque son Sniper No 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 Esta es la verdad Si está muy charpa Si Necesitan cambiar Reglas de Sniper Rhino o Dropod A que le vas Van a tronar un Dropod Para poder ganar Esos puntos de victoria Esos son los Doomcrawlers Los que van a abrir Proway Doomcrawlers Van a disparar Sus Missile Launchers Pega uno Pega uno Gracias al incremento De balística También Este 11 Creo Que te expresó No 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 hace nada 11 Contra 12 No Ok Aquí caían tres Ah Los misiles Necesitan seis Es para glancear Al Dropod Tenemos un Glancing Un Glancing Sin cover ni nada Entonces ahí está el Glancing A ver Chópetela Le faltan Le faltan dos daños Y por último Los Twinlin Este Icarus Icarus Autocanon Si Ñaca 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 Me pegan Ok Ahí Para herir Digo A ver si así Tiran para herir Este no Fíjate que se quedó Sin destruir Si no Se quedó A uno Si hubieran sido cinco A seis Yaca 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 Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Asaltamos Fíjate Casi Pero no se pudo No logró El punto es el viejo Bueno Falta resolver este asalto No se tiraría No se tiraría el moral De estos chamacos Ah cierto Es cierto Vamos a tirar liderazgo Hay que tirar moral Hay que tirar con dedos blancos Te lo pasa Se activa Ahora ya tengo Este Weapon skill de Tres De tres para arriba Te pego Y repetimos Los unos Afortunadamente No se decide Y si todo Todo pega viejo Ahora si Power sword Y toda la cosa Cuatro Contra cinco De todos Es verdad Nada más Uno viejo ¿Será que Se es suficiente Para eliminarte? Si Es suficiente Para eliminarte Uno No Y te las go Ocho Descrayers ocho Pero menos uno Aquí es donde Aplicate cruzada Vamos a ver Si no te pelas Un dado de seis Le sumas tu iniciativa Y tú tienes un dado de tres Adicional Si yo tengo Seis Iniciativa Tengo Tu ganas Este Ay ¿Cómo se llaman esos? Destroyers tres Tu ganas Y sin No te voy a dar eso ¿Te logras escapar? ¡Ay no es bien! Me hubieran quedado En asaltos Digo Si verdad No te convenía Eso del asalto Si el viejo No gana ese control Por el que estamos contendiendo El asalto Ok Y entonces ganas Nada más uno ¿Verdad? Sí Un punto de victoria Lo cual es Bueno Pero no tan bueno Sería ocho Contra cuatro Y voy a escapar Del objetivo tres Okidoki Ok mis objetivos Para este turno final Gana un punto de victoria Por el objetivo uno Ahí está Kingslayer Overwhelming firepower Ganamos un punto de victoria Si destruimos completamente Una unidad En la fase de disparo Y Big Game Hunter Big Game Hunter Ganamos un punto de victoria Si destruimos un vehículo Chátalas Ya no tenemos el Firepower viejo Nomás tenemos un misil allá ¿Cuenta si destruyo mi Rhino? Bueno dice vehículo Pues dada las circunstancias Esta escuadra Va a mantener control del uno Y va a abrir juego acá Para tratar de ganar ese punto Y estos muchachos Van a tener que tratar De destruir un vehículo De la única manera Va a ser este Con el lanzamisiles Allá atrás Cierto En este turno Tenemos la doctrina táctica Por ser ultramarinos Activa otra vez Pueden repetir Todos los fallos De las escuadras tácticas Es decir Todo lo que me queda vivo Este de acá Dispara primero plasmas Serían tres plasmas De pistola y de rifle Primero el rifle Por si ahí gets hot Los dos pegan Y pistola Sea lo que sea Pega Y ahora para herir Y tenemos Dos heridas viejo Serían Cinco y seis ¡Bum! ¡Bum! ¡Ojitos! ¡Se muere! Ya ganamos un punto de victoria Y ahora Así como que se quedan Con la cara de ¿Qué hacemos jefe? Nos van a madregar Este Vamos a resistir Tenemos que seguir Al objetivo uno El lanzamisiles Va a disparar Allá atrás A los vehículos Porque es lo que da Puntos de victoria Y falla Porque pegamos con seis Eso nos movimos Pero tenemos La doctrina táctica Y no No hace nada Este El otro se agacha Se disculpa Y se va Dejando a su amigo Ahí Los Storm Bolters Van contra esta escuadra Primero el Drop Pod azul Los dos pegan Mira que bien ¿Por qué no tiró así El misil? A ver Imagínate Este me iba a dañar El misil El otro Drop Pod También busca su escuadra Que es lo importante Porque tiene el plasma Enfrente Pegan los dos Muy bien Y una herida Nada más Viejo ¡Fállala! ¡Fállala! Necesitamos un plasma Caído Uno caído Es mejor que nada Y falla Y tiene Philopane Seis Y no Si se murió el plasma Y eso es Todo lo que puedo Hacer Viejo Nada más Tira el moral Adelante Tira tu liderazgo Que esa escuadra La pasan Listo Objetivos Gané uno Por destruir una escuadra Otro Por tomar el contraobjetivo Uno O sea que en total Voy a tener Cuatro Seis Contra ocho Y ya de entrada Ya me ganaste Que miedo Va tu turno El uno Este El dos y el uno Si puedes Si puedes Si Este Gano un dado de tres Un dado de tres puntos de victoria Si logra controlar El objetivo Que salga en el dado Dos Digo Ahí está Mira Ay viejito No pues ya me barriste Ahí en En puros objetivos ya Ok Ese da Dos puntos de victoria Necesita el viejo También aquel de ya Ah si lo controla Mi señor de la guerra Ganas el dado de tres Ah mi señor de la guerra Tu señor de la guerra Órale papá Tienes que mover Los castellón robots Mejorar mis Combate en armas En uno En uno Demeritar mi balística Ok La doctrina de Mejorar combate en armas En uno Excelente Se movieron Los uncrawlers Estos avanzaron Por terreno difícil Logrando un cinco Con el fleet y todo Estos chicos se reacomodan Bajan también Los este Los arquebuses Y esta escuadra avanza También para asegurar En dado caso El control del objetivo dos Entonces van a correr Las órdenes son simples Asegurar la zona Este Corre dos dados Que hay algo más alto Por el fleet Por el fleet Ajá Cinco Y si llegas Tu líder Ya perro Ese objetivo Su escuadra Señor Y esta unidad Va a disparar Aquí a los Ok Para descontrolar El objetivo Los rangers Tienen que matar gente Si Para no usar que buce Yikes Uno Uno falla El otro se pega Y falla Chúcatelas Y van a Los que funden 16 disparos Los Galvanic Rifles Pegando de 3 para arriba Nada mal Tuviste muy buenas balísticas Durante todo el juego Y ahora ¿Qué es el fuerza 4? Fuerza 4 Contra 4 De 4 para arriba Ah cierto Yikes Armaduras Vamos a sacar primero Los 3 normales Si quieres Las normales Armaduras Y las pasan todas Queda una Que sería la del 6 Y también la pasa ¿Cómo ves viejo? Están bien 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 Escondiditos Vamos a tener que matarlos Con otra cosa Una de los misiles De esos chicos Suficiente con la herida Para matar Pese a la cobertura A uno de los muchachos Que logra Este Perdón Falla su Su armadura Con un 2 Y su co Disparos De los misiles Muy bien 7 heridas Que logran los misiles Vamos a salvar Y No Se mueren 3 Bueno Podemos hacer De dos de esos Un par de look out sir Si no De todas maneras Sería suficiente Para dejar nada más vivo A uno Que es el plasma Y te quedan todos de armas Dos sícaros Corre 3 pulgadas Fallando el liderazgo Y con eso Estamos cerrando el juego Y el viejo Definitivamente Controlando ese objetivo Que le da 3 puntos De victoria Este te da otro Verdad Serán 4 puntos más Serían 12 puntos Contra 6 El doble Ñigo viejito Una vez Pues dos Nada más me dio Que serían 4 puntos En total Más 4 puntos Sí Entonces sí 12 contra 6 Viejo Te la llevaste Duplicaste No me costó Trabajo Victoria del Mechanicum De Skitari Que nos trae el viejo Y se está acabando Esta campaña Vamos a la fase Final de enfrentamientos Y una batalla Masiva Gracias por acompañarnos Nos vemos en la siguiente Batalla Gracias por ver el video Gracias por ver el video